Esto es para el país Perú. En mi opinión, creo que cuando Ernesto estuvo en Perú, tuvo un mejor efecto en su personalidad. Cuando conocieron a los indígenas, vieron que no tienen trabajo y cuando ayudaban a otros en su comunidad. También vieron que no hablaban su idioma nativo debido a la falta de educación. Puede haber el shock de su coro de Ernesto. Estas relaciones conducen a cambios de su personalidad, especialmente de Ernesto. Mientras estaba comiendo un ojo ofrecido por una de las personas, se puede ver una cara de pobreza de él. Parece que pensado en cómo podría ayudar. Más tarde, al hablar con su amigo Alberto sobre lo sucesito a hablar de las soluciones de los Incas. Él cree que la revolución violenta dará a esas personas una vida que vale la pena vivir. Esto muestra cómo Ernesto está empezando a preocuparse más por los desmas que solo por sí mismo. Y yo solo se centra a las personas enfermas, sino a las personas promedio que es maltrada todos los días.